Las luces ya están en la calle, los escaparates con regalos y los belenes en Baluarte. La Asociación de Pamplones pone desde ya sus obras elaboradas después de meses de trabajo. Ya está abierta al público una de las muestras más visitadas de Navarra, la exposición de belenes de Navidad en Baluarte. Hasta el próximo 7 de enero, un año más, y llevan nueve consecutivos, la Asociación de Belenistas, que este año presenta su campaña número 66, instala su tradicional exposición de belenes. Con estos nacimientos, con las figuras, con las representaciones, nos vamos, hasta mañana. Adiós.